Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vizemba 30 de marzo La mujer sorprendida en adulterio Los escribas y fariseos le llevaron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés nos manda en la ley a pedrear a esas mujeres ¿Tú qué dices? Un previo ¿Qué pasó con el hombre? ¿Por qué no lo llevaron? Para ponerle una trampa Jesús bastaba con la mujer porque aquello era una trampa una trampa perfecta para acusarlo Si Jesús decía que no la pedreara se ponía al margen de la ley y podía sufrir sus consecuencias Si decía que la pedrearan se derramaba su fama de misericordioso No tenía escapatoria ¿Tú qué dices? Jesús se puso a escribir en el suelo con el dedo Se impacientaron Insistían en que su pregunta debía ser respondida Jesús se incorpora y les dice Aquel de ustedes que no tenga pecado que tire la primera piedra ¡Cónchale! No se esperaban aquello ¡Qué problema! Los acusadores empezaron a escabullirse empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él Jesús le preguntó Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado Ella contestó Nadie, señor Y Jesús le dijo Tampoco yo te condeno Vete y ya no vuelvas a pecar Aquella mujer acababa de salvar su vida Se la había salvado Jesús Podía empezar una nueva vida Iba a empezar una nueva vida El perdón de Jesús le había dado la oportunidad de comenzar una nueva vida Jesús nos ha dejado ese poder de perdonar ¿Estamos haciendo que su perdón llegue a la gente? Esto fue Con los santos cada día Texto y narración Jean-Pierre Vicenbart Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste Gracias por ver el video Simplemente nos ha dejado el video En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Dios